Qué bonito cuando me hablas, ay, qué bonito cuando te callas, qué bonito saber que estás aquí junto a mí. Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar, como siempre hacíamos los dos. Oh, que mi cuerpo no para de notar, que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará. Ay, qué bonito tu pelo negro, ay, qué bonito tu cuerpo entero, qué bonito mi amor, todo tu ser, sí, tu ser. Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar, como siempre lo hacíamos los dos. Oh, que mi cuerpo no para de notar, que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará. Oh, que mi cuerpo no para de notar, que tu alma conmigo siempre está y que tu alma conmigo siempre está y que tu alma conmigo siempre está y que tu alma conmigo siempre está. Pero bueno, pero esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a echar suerte o qué? Porque yo no.